En esta ocasión vamos a ver cómo saber si alguien está en línea en Instagram, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es Instagram. Y bien, una vez que estemos en Instagram, vamos a irnos a la parte de mensajes, que es en la parte superior derecha. Vamos a darle clics. Y bueno, aquí vamos a ver los estatus de las personas que están conectadas. Si están conectadas, van a aparecer con un puntito verde. En caso de que nosotros queramos desactivar el estatus de Instagram, vamos a irnos a nuestro perfil. Y después nos vamos a ir a la parte de configuración. Para eso vamos a irnos a las tres rayitas de la parte superior derecha. Damos clic, vamos a deslizarnos hacia abajo y vamos a irnos a la parte de mensajes y respuestas a historias. Damos clic y después dice mostrar estado de actividad. Damos clic y aquí vamos a poner si queremos que nos vean que estamos activos o no. Entonces podemos desactivarlo o podemos activarlo. De esta forma, vamos a ver si nosotros estamos en línea o no. Espero les haya ayudado este pequeño video. Si les están sucediendo, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!